El don de este año, corazones ardientes, pies en camino, es una invitación a aquello que es más profundo del cristiano, el ser misionero. Porque en el fondo no es otra cosa que redescubrir el Cristo que amamos y tenemos dentro y llevarlo y presentarlo a los demás. Porque estamos convencidos que el Señor puede calmar los vacíos más profundos del ser humano. Porque estamos convencidos de que Él puede darnos esa inspiración para lograr una sociedad más justa, más fraterna, donde el desarrollo integral para todas las personas alcance también a los más humildes y sobre todo a los más olvidados. El domo, por eso nos exige que podamos no solamente hacer arder el corazón, sino caminar. El misionero camina, pero hay distancias geográficas a las cuales hay que alcanzar sin duda, porque si no, no seríamos misioneros, como los discípulos de Maús que caminaron. Y cuando se encontraron con Jesús, volvieron, no hacia atrás, sino se fueron aquellos que necesitaban escuchar que Cristo estaba vivo. Pero necesitamos al mismo tiempo acercarnos a los que psicológica y emocionalmente están lejos de nosotros, aunque estén muy cerca geográficamente. Y a ellos hay que llevarles el mismo mensaje. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús te ama tal como eres, aunque espera que el corazón sea más grande. Y Jesús se ha ofrecido por ti y Él es el motor para que la vida pueda cambiar. Él es el que puede dar y calmar toda la sed que tenemos dentro de nosotros de plenitud. Hoy rezamos y nos preocupamos sin duda por el azote de la guerra, no solamente en Ucrania y Rusia, que tanto nos apena, sino hoy también en dos países donde el Señor caminó, donde Cristo vivió, nació, murió y resucitó. El compromiso de todos es que apostemos por la paz a través de la oración y de las acciones concretas que podemos hacer. La paz debe ser el anhelo más profundo porque Dios es paz y cuando construimos paz estamos acercándonos al reino de Dios. Que este domingo en el Domun puedan ser generosos, tanto en la oración, en el compromiso dentro de sus parroquias, movimientos, como también en la parte económica para sostener estas grandes obras de la Iglesia que realizan a través del Domun, tal como nos ha dicho su director el Padre Hipólito y nos ha recordado a la hermana en momentos antes durante la exposición de los temas. Que Dios les bendiga. Gracias.